Buenas, buenas ganas, ¿tienes fresas? Sí. Sí, muchachos, una pregunta, ¿a cómo las das? ¿Las fresas? Sí. Ah, las doy a 100, 3%. En ocasiones la belleza de una mujer puede confundir los sentidos de un hombre y motivar diferentes piropos como en el caso de Raquel Fernández. La famosa tiktoker centrada en el estilo de vida se vistió como una humilde vendedora de fresas en medio de la calle y el resultado fue compradores varones aturdidos por su carisma y su belleza, olvidando por completo los frutos que iban a comprar. Es bonito. Entonces, ¿son 3 de estos por 100 pesos? No, 3 botes. Ah, 3 de esos, ¿son 3 litros o 3 kilos? ¿Litros? ¿Litros? Sí. Dicho video rápidamente no tardó en hacerse y conocido en la plataforma de videos cortos. El video de Raquel pronto acaparó cerca de 10 millones de reproducciones luego de que fingiera ser una vendedora en un puesto ambulante. La creadora de contenidos de Tijuana cautiva a algunos incautos con su dulzura ni siquiera tuvo que forzarse demasiado, ya que este tipo de actuación es característico de ella. De acuerdo al click de Raquel Fernández, ella estaba pensativa y a la espera de nuevos clientes en su supuesto puesto de fresas. Su recinto improvisado lucía modesto y tenía una hilera de estos frutos en vasos. Fresas 3% se leía a un cartel de bienvenida. Más temprano que tarde, un conductor y su copiloto quedaron hechizados por su presencia e intentaron comprarle un par de fresas. La conversación se convirtió en un intercambio de palabras con doble sentido y a la venta en sí se despió por completo. De hecho, el par de amigos querían pagarle 200 pesos a Raquel, pero ella no aceptó y aseguró que sus vasos con fresas costaban 100. Aunque la situación fue cómica, todo se trató de un video armado con el único objetivo de entretener a los seguidores de Raquel, aunque miles de hombres cayeron en la broma. Y es que esta no sería la primera vez que la influencer finge ya que en otra ocasión se hizo pasar por una comerciante de naranjas, realizando varias bromas y situaciones falsas en las que interpreta a una chica ingenua. ¡Gracias!